¡Suscríbete al canal! Mis canciones quieren hacerte pensar Para que sepas cuando hay que luchar Estoy harto de grupos de cartón Marcas registradas, estrellas de televisión Venden canciones cargadas de falsedad No es solo un número de su campaña de publicidad Yo solo busco hacerte crecer Cuando los problemas no te dejan ver Espero que sepas diferenciar Esta basura en cuenta de falsedad Estoy harto de grupos de cartón Marcas registradas, estrellas de televisión Venden canciones cargadas de falsedad No es solo un número de su campaña de publicidad No es solo un número de su campaña de publicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!